Gabriel, recién usted anunció que está afuera, ¿no? Cuando se empezaron, fuera de la interna del Frente para la Victoria, cuando se empezaron a crear las listas, se dijo mucho de que en realidad Zanini, que era el que tenía la pizera, que usted lo debe saber bien, que tenía la pizera de las listas, me sonríe, es el gobierno que puso, también se lo señalaba usted, ¿no? Como que le puso candidatos alternativos a los intendentes como para marcar la cancha. Les daba el ok, jueguen con la lista del Frente para la Victoria, pero también te ponemos algunos candidatos para que jueguen todos. Sí, en nuestro caso, en San Martín, creo que Vicente, Vicente López, lo que hubo claramente es identificar que son distritos donde el peronismo y el Frente para la Victoria tienen un caudal de votos propios y la realidad es que el actual intendente no viene de ese espacio y entonces era garantizar el 23 de octubre una boleta más. Un vecinalismo. Exactamente, una boleta más. Pero la verdad que lo importante es que el vecino de San Martín vea que San Martín puede salir adelante. 3 de febrero ha construido más de 3.000 viviendas, tiene el 100% de cloacas, Tigre ha instalado más de 600 cámaras. La verdad que uno ve cómo se han hecho más de 10 o 15 pasos bajo nivel en toda la región y en San Martín no se ha hecho en 12 años una sola vivienda social, un solo paso bajo nivel y la verdad que la política de seguridad es muy débil. Nosotros estamos convencidos de que San Martín tiene que encarar una política de seguridad muy potente, queremos hacernos cargo del problema de la inseguridad, queremos hacernos cargo de que la gente, el vecino de San Martín, puedan volver a caminar las calles sin miedo a ser robados o a tener algún tipo de atraco. La verdad que estamos convencidos que eso parte de una decisión política, que es que el intendente que gana el 10 de diciembre se haga cargo de una política de seguridad, con tecnología, con inversión en cámaras, pero también de la mano del apoyo a la educación, a los clubes, a la cultura. Le hacemos uno más y lo liberamos, así no nos aguanta más. ¿Por qué pensás que la oposición es una elección tan mala, digamos? Hoy estuvo el escrutinio final, 12% más o menos, estuvieron ahí los dos, Duhalde y Alfonsín. ¿Por qué pensás que estuvieron tan mal? Me parece que en general el gobierno que encabeza Cristina Fernández de Kirchner planteó una agenda hacia adelante, planteó una agenda de transformación, de profundización del modelo. Me parece que claramente la gente decidió respaldar lo hecho, pero también apostar a todo lo que falta, que nosotros reconocemos que es mucho, pero que está la decisión, la vocación por hacerlo. Y me parece que en ese sentido claramente hubo un respaldo, un espaldarazo a la presidenta, al gobernador Scioli, en la gestión y en la solución de problemas que tenía y tiene todavía nuestro país, pero que van en una agenda de resolverse, de solución, de encontrar respuestas. ¿Dentro del oficialismo hay dos proyectos distintos? ¿Está el zionismo y el cristinismo? No, no, hay un solo proyecto que encabeza Cristina Fernández de Kirchner. El gobernador Scioli acompaña, como él lo dice, con mucho compromiso, con mucho respaldo. Es la provincia de Buenos Aires la que también moviliza y le da una dinámica al crecimiento del país. Y nosotros desde San Martín queremos sumarnos a ese proceso, queremos que San Martín se sume al crecimiento de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, y vamos a trabajar muy fuerte para que el vecino y la vecina de San Martín vuelvan a recuperar el orgullo de nuestra ciudad. Gabriel Catópolis, candidato a intendente de San Martín por el Frente para la Victoria, gracias por estar en Día de Sierra. Gracias a ustedes. Seguimos y en el próximo bloque, José Pepe Scioli con nosotros. Bueno, seguimos en Día de Sierra, está Pepe Scioli acá con nosotros. Candidato a senador por lo de eso, lo palpamos, pero lo tienen que poner ahí al cassette primero. Conmigo no tienen cassette, pueden hablar tranquilos, ya lo hablamos recién fuera de campo. ¿Vos decís que es genético el tema? No sé si es genético, Pepe a veces te tira un poco más. Hagamos una cosa, cuando vemos que tiene cassette decimos que lo frene. Exactamente, congelamos la imagen y volvemos, viste como DirecTV, volve para atrás. Lo que te pido es no me tires tiros como en el Twitter, ¿no? No, 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 no. Portate bien. Ahí está, me encaja, me puso en caja, me puso en caja el entrevistado, así que está muy bien. Pepe, la primera pregunta obligada, ¿qué lectura haces del resultado final que se terminó conociendo ayer? Primero, mirá, un amplio triunfo que no hay que negarlo del oficialismo, creo que han hecho bien las cosas, creo que tienen un electorado duro de casi 9 o 10 millones de argentinos que siguen acompañando el proyecto. Vos tenés 3 millones que son beneficiados de los planes sociales, han incorporado al sistema previsional casi 3 millones de jubilados, indudablemente tenés otros 3 millones o 4 millones de argentinos que no quieren que haya ningún cambio en la Argentina, ni quieren correr ningún tipo de riesgo, y que ese es el electorado que cada una de las elecciones se mueve, va moviéndose y va buscando un lugar donde quieren acompañar. Y también errores propios nuestros de la oposición que no supimos ni explicar el caso nuestro, la unión con la Unión Cívica Radical, no hemos podido transmitir bien nuestras propuestas, y bueno, hay que dar vuelta a la página, como digo, hay que ir a hablar con cada uno de los referentes nuestros, hablar en el territorio, y redoblar el esfuerzo a cada uno donde le toca, y él me está por hacer una pregunta picante. No, 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 sacándote vos de esta definición, porque la verdad que no estás... ¿No te parece que le falta un poco de carisma a todos los candidatos? Digo, de Narváez... No, Francisco es un tipo carismático. ¿Era carismático cuando bailaba? No, sí, pero sí, pero sí, pero mira, si hay algo que no ha perdido Francisco es el vínculo con la gente. Ya arrancó, ¿eh? Intacto, no, es intacto. Y en esto yo siempre le digo a tus colegas que vale acompañarlo un día en cualquier gira, y que se fije en el vínculo intacto que él sigue teniendo con la gente. Esto no... El vínculo sigue intacto, acá hay otros factores que influyeron en esta elección. No creo, usted recién hablaba del tema de comunicación, que no supieron transmitir. ¿No cree que queda como un análisis chico el quedarse como no transmitimos, no supimos transmitir, hay que cambiar, porque también escucho que al candidato no, hay que cambiar la comunicación, quizás... Juan Cruz, mirá... Como que me refiero a que la autorítica tiene que ser más profunda. Mirá, lo profundo es decir, la ciudadanía que quería, que la oposición se uniera. ¿Qué buscaron dos dirigentes audaces, con coraje y con buenas intenciones? Porque acá hay que dejar de lado que había malas intenciones. En los tres o cuatro puntos que le puede importar a cualquier argentino, decir, bueno, estamos de acuerdo que tenemos un problema en la calidad de educación, estamos de acuerdo que tenemos un problema serio con la inseguridad, estamos de acuerdo que tenemos un serio problema con el transporte público. No estamos hablando de mandar un cohete a la luna, ni tren bala, nada. Bueno, estos temas, evidentemente, no los supimos transmitir. Yo, sinceramente, nosotros vamos a, si querés, provincializar más, y vamos a decir, bueno, yo, lo que me compete como senador, yo voy a ir a buscar los fondos que hoy la Nación se retienen, que son casi 11 mil millones de pesos, ¿para qué? Para duplicar el presupuesto en seguridad y justicia, para que tengas un transporte público digno, para que los alumnos puedan estar más horas dentro de la escuela. O sea, lo que me compete a mí, yo voy a, me vas a escuchar hablar de acá hasta el 23 de octubre, ¿en qué? La función es que tiene un senador, el senador que tiene que ir a hacer, pelear los recursos que le corresponden a la provincia. Quizás no lo dije antes como corresponde, ahora, nadie puede negar que yo no hablé ni del transporte público, ni los serios problemas que sigue teniendo la Argentina de inseguridad, ni los serios problemas que tenemos en narcotráfico, eso vamos a seguir insistiendo porque existen, más allá de que reconocemos el amplio triunfo del oficialismo, que evidentemente nosotros cometimos errores y ellos han sabido comunicar y han armado esta estructura y esta maquinaria electoral muy bien. Hacía con Juan Cruz hablamos del enriquecimiento ilícito, ¿vos crees que hay corrupción en este gobierno? Mirá, yo creo que hay manejos de los fondos públicos de una manera muy irresponsable, ¿no? El caso Joclender creo que es el caso más emblemático. ¿Eso no es corrupción? Vamos a ver lo que determina la justicia. Indudablemente que el Estado mueva a gusto y piacere casi 1.200 millones de pesos sin ningún tipo de control de ningún organismo público, si eso, como diría el filósofo Aníbal Fernández, tiene cuatro patas, una cola y ladra y no es un perro, póngale el nombre que quieren. Chino, vamos a decir las cosas como son. Recién usted hablaba de la unión con Ricardo Alfonsín. En la UCR plantean que el principal problema con Francisco de Narváez en las últimas elecciones es que ven un llamativo corte de boleta en la lista para gobernador y van con la lista presidencial de Eduardo Duarte. ¿Qué respuestas le han leído en la unión civica? ¿Cree que es la gente que se le dio simplemente? Yo creo que ni los radicales lo acompañaron al doctor Alfonsín ni muchos peronistas tampoco nos acompañaron a nosotros. Esto es lo que hay que decirlo. Y ese electorado, yo te decía, el vaivén de esos tres o cuatro millones de argentinos que se mueven, algunos eligieron a la presidenta, otros eligieron al doctor Rodríguez Sá, otros eligieron a Duarte y otros eligieron a Alfonsín. El voto de la oposición se partió claramente en 4-5, está inclusive el mismo Biner. No, no, yo no creo, no veo ninguna mano negra. Mirá, cuando vos ves nuestra lista, un hombre de la calidad humana y profesional como el doctor Javier González Fraga, viste, ninguna otra mejor intención que luchar y poner arriba la mesa de cómo hacemos para la pobreza estructural tratar de cambiarla a la Argentina. El doctor Alfonsín, si es lo que tiene, es honestidad, calidad personal, que va a luchar por una calidad institucional en la Argentina, el caso de Graciela Ocaña en el caso de nuestra lista también. O sea, la lista de Unión para el Desarrollo Social, la verdad que tiene un componente sindicalismo, tiene el doctor Ocaña, te reitero, Javier González Fraga, es gente que quiere calidad institucional, que la Argentina vuelva a ser vista en el mundo de alguna manera, no por las malas noticias, sino por las buenas noticias, y que todo este crecimiento extraordinario que tuvo la Argentina baje en calidad de vida a la gente. Vos vas a decir, escuchá, ¿me creció la Argentina? Espectacularmente. Ahora, seguís teniendo el mismo transporte público, la educación cayó al peor piso de la historia de la Argentina, creciente problema de inseguridad, más narcotráfico, trae un problema serio con esta chiquita desaparecida Candela, van 27 chicos desaparecidos en lo que va del año. Ahora, la gente no quiere escuchar hablar, o nosotros hablamos de estos temas y o no los transmitimos bien, o la gente quiere hablar. Vos tiene una picante. Pepe, ¿de qué vivís vos? ¿Qué tenés? ¿Empresas? No, yo vivo de mi trabajo. Yo trabajo para la fundación de Francisco Narváez y vivo de eso. ¿Tienes su suelo o vivís de eso? Sí, absolutamente. Y mi mujer es profesional, es abogada. Recién usted hablaba de todos estos problemas estructurales que tiene la provincia de Buenos Aires. ¿Las habla con su hermano? No, las hablé en su momento. Hoy seguimos vinculados, obviamente, por el tema familiar. Pero hay diálogo. Un rabio en el domingo ahí. También con él, digamos, te hablaba, jugar al fútbol. Hemos hablado después de la elección, por supuesto. Lo felicité, le pedí que me pasara un par de votos de todo lo que tenía. ¿Hubo una apuesta, algo? No, no, ninguna, ninguna. Pero nada, ha hecho una extraordinaria elección. Yo creo que también tiene un alto componente del acompañamiento a la presidenta dentro del voto de él. Así como en el 2007 el voto, creo, de él ayudó mucho a que la presidenta fuera electa presidenta. Creo que hoy también gran parte del componente que tiene el acompañamiento en la provincia, creo que es el arrastre de la presidenta. Pero no, no. Cuéntase que no hablan Daniel y Cristina, por ejemplo. ¿Hablan todos los días? No sé. No sabes. No, sinceramente no sé. No, no. ¿Son distintos? Te pregunto porque si hay alguien que lo debes conocer, que lo debes conocer, es su hermano. Digo, porque recién le preguntaba... ¿Daniel y yo? No, no. Daniel y Cristina. ¿Hay algo distinto ahí? Porque quizás también le sirve a usted como estrategia, ¿no? No, nadie es igual. Los seres humanos, ninguno son iguales. Si vos tenés hermano, o vos tenés hermano, seguramente no pensarás igual. O tenés compañeros de toda la vida que seguramente pueden ustedes estar trabajando y seguramente no son iguales. Bueno, vos pensás igual que Daniel, te vamos a hacer la corte. En muchas cosas sí, en algunas cosas no estoy de acuerdo. Me acuerdo en una última entrevista, su hermano dijo que su papel era contener a los hermanos como hermano mayor y que no podía desviarse de eso. No, yo creo que él como hermano mayor es el techo de la familia, nosotros no tenemos a nuestro padre y la verdad que el hermano mayor, si hay un rol que cumple en una familia, es el techo de la familia. En eso yo coincido. Pero no por eso tenemos que pensar igual. Y también llega un momento de la vida donde uno tiene que tomar decisiones, acertados o no, tenés que tomar decisiones. Y sabés que lo más importante en la vida es estar tranquilo con lo que uno hace, de que tenga la certeza de que para uno lo que está haciendo está bien. Y yo, desde lo personal, siento que estoy peleando y que hice lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque yo veo las cosas de otra manera y las quiero pelear de otro lado. Lo que nunca hay que perder de vista es ser respetuoso y ser agradecido en la vida. Yo siempre lo he dicho, yo soy agradecido de Daniel que me dio la posibilidad de estar con él más de 10 años a lado de él. Lo poco mucho de la política lo aprendí de él. Pero hoy tenemos visiones diferentes y lo hacemos con muchísimo respeto, ¿sabés por qué? Justamente para esto, para preservar el vínculo familiar y que podamos estar a tiro de teléfono como una familia. ¿A quién iba mejor con las mujeres cuando eran chicos? No te iba a apoyar los dos es tan grande, pero... Eh... a mí, creo, ¿eh? A mí. ¿Se ponía celoso en un poco? No, no, bueno, él es mayor que yo, ¿no? Pero... ¿La robaban vos a las novias? No, nos iba bien, nos iba bien. Allá en el oeste, en Ramos Mejía, hemos dejado buenos recuerdos los dos. ¿Por qué pensás que Tinelli no hizo un producto político este año? Digamos, después del éxito que tuvo Francisco con la participación. No sé, no sé. ¿Se lo pidieron? Yo supongo que no. Quizás un momento, viste, muy delicado, una elección ejecutiva, presidencial de por medio, creo que es una situación muy comprometida y seguramente Marcelo sabe que es un formador de opinión y que pueda haber movido de alguna manera el tablero político con algún movimiento inclinándose para uno u otro lado y quizás él por preservar su historia y su carrera también. Pepe, nos estamos quedando sin tiempo. La última que te hago, una respuesta, una sola palabra. ¿Alfonsín tiene chances de ser presidente de la Nación? Mirá, nada es imposible y como bien dijo, tiene muchas posibilidades. José Pepe Scioli, candidato a senador por la UESO, gracias por estar en Día de Sierra. Nosotros nos estamos despidiendo y nos estamos encontrando de vuelta el próximo miércoles. Gracias por estar del otro lado.